Bueno Nerea, tú tenías que estar también esta noche. Hombre, no me la podía perder, ¿no? Bueno, tienes amigos, tienes favoritos... Es que claro, no me puedo mojar ya. Llega un momento en el que empiezas a conocer a tanta gente y todos son ya tus favoritos. Que gane quien lo gane, lo va a merecer y ya solo estar nominado ya... Es que el hecho de estar nominado ya es un regalo. Me gustaría que hubieras estado nominada tú también porque has hecho muy buena... Algún día. Algún día, algún día. Vamos a esperar a que saque álbum, vamos a esperar a que siga cuando me lo merezca. Bueno, estás con el teatro musical, sigues con la llamada, pero te vemos en concierto en Madrid. ¿Cuándo vas a volver? Pues mira, vuelvo con el 3Tour, que somos Raúl, Ricky y yo en concierto y vamos a pasar por Barcelona, Málaga, Bilbao y Madrid. Me ha dicho Ricky, me dijo Ricky, que va a ser una experiencia que no vamos a olvidar. Va a ser algo muy guay porque nos hemos reunido los tres por algo. Tiene su sentido, al final compartimos público y va a ser algo que va a ser único en esos cuatro conciertos. En un principio, nunca se sabe, pero en un principio van a ser esos cuatro. Así que no os lo podéis perder, ¿no? Por supuesto. Pero vamos, no lo dudes, no lo dudes. Estamos preparando nueva canción, nuevo single. Estamos preparando nuevas canciones. Para la gira, casi. Para la gira y para mi futuro álbum, espero. Por fin, 2020 es el día. Hombre, 2020 tiene que ser el año sí o sí. Prométemelo. Hombre, no me estoy mojando demasiado, te estoy diciendo un año, un mes no te puedo decir, pero 2020 tiene que ser el año. Yo te miro a los ojos y nos vas a hacer bailar en verano. Lo intuyo, no sé por qué. Hombre, pues ojalá, no sé, ya se verá. Disfrútalo mucho, diviértete mucho y sobre todo que la música te siga sonriendo siempre. Gracias, Néstor.